Corría el año 2003 y el calorcito de la primavera invitaba a festejar. Era el programa número 414 y el calendario indicaba el 4 de octubre. Fue un programa en el que les mostramos por primera vez por dentro nuestra casa multicanal. Los distintos departamentos, desde atención al público, edición, estudio de grabación, móvil de exteriores, los muchachos de la red, entre otros. Reflejamos una exhibición de hockey realizada por alumnas del Colegio San José para sus pares del Instituto Helen Keller. Los 15 años de Giselle, la nieta de una querida amiga, Gladys Maffei. Una jornada de salud bucal en la que conversamos con la doctora Mirta Lafuente. Conocimos además las notas esenciales de distintas fragancias con las expertas de peatonal Junín y recreamos la vista con una magnífica exposición del artista Chela Gómez Morilla. Todo un lujo para el programa aniversario.